Saya, una hija de la tribu, le encantaba escuchar a su padre entonar las canciones sobre antiguos héroes Bastaya. Esas melodías la transportaban a una era olvidada, en la que la magia podía recorrer sus tierras con libertad. Sin embargo, con cada generación, los humanos adentraban en sus tierras y contaminaban su esencia. Saya contempló con frustración como una y otra vez los humanos quebrantaban los tratados que éstos tenían con su tribu. Pero no estaba sola. Varias fuerzas rebeldes empezaban a surgir y Saya estaba dispuesta a emplear sus plumas en combate y desatar la magia salvaje de su tierra. Es ahí cuando empezó una lucha que a día de hoy aún persiste. Lo que Saya no sabía en ese momento es que más tarde conocería a alguien que le cambiaría la vida para siempre. Otro Bastaya. Y juntos podrán recuperar al fin las tierras primigenias y traer así una era de prosperidad para todas las tribus.